El 24 de febrero, Vladimir Putin, presidente de Rusia, anunció que iba a iniciar una operación militar especial contra Ucrania. No solo el presidente Volodymyr Zelensky se ha levantado en armas. Ante los recientes ataques en la región de Ucrania, cientos de civiles han dejado sus empleos para unirse al ejército y defender a su país del ataque de los rusos. Olexi Potomkin es el primer bailarín de la Ópera Nacional de Ucrania que dejó los escenarios y tomó las armas para formar parte del ejército. Tras la operación militar que emprendió Rusia en Ucrania en los últimos días, Potomkin ha compartido a través de sus redes sociales algunas actualizaciones sobre cómo ha sobrellevado la guerra militar en Ucrania al ser parte del cuerpo militar en la brigada de Semen Salatenko. En las fotografías publicadas en su cuenta de Instagram se aprecian la destrucción de diferentes zonas, como Kharkov, catalogada como la segunda ciudad más poblada de Ucrania. De acuerdo a diversos reportes del ejército y de periodistas en Ucrania, Potomkin no es la única estrella del escenario que se ha unido a las fuerzas militares. Lesya Borotnik, quien también es bailarina de ballet en la Ópera Nacional de Kiev, también se habría enlistado en el ejército ucraniano. Desde el inicio de la invasión y hasta ahora, más de un millón de personas han abandonado Ucrania, informó la Organización de las Naciones Unidas. Los que se han quedado han tenido que modificar sus rutinas, como es el caso de Potomkin, quien desde 2017 es el primer bailarín de ballet de la Ópera Nacional de Ucrania.